Rulo, esta tarde hay una convocatoria en la pista infantil. Sí, es la primera que vamos a hacer la presentación a las 18 horas. La hacemos es horario para que, bueno, para los chicos que van al colegio a la tarde se puedan hacer presente, el que tenga ganas de participar, de ganas de montar su bicicleta. Va a ser entretenido, vamos a estar con José Navarrete y Jonathan Navarrete en la pista. Como te digo, hoy va a ser la presentación, vamos a ver los chicos que se pueden llegar a juntar y de ahí vamos a separar las categorías y demás para ir llevando esto a cabo. ¿Se pueden acercar todos los chicos de todas las edades? Sí, de todas las edades, hasta 18 años. La idea es tener todo el infanto juvenil. Así que, bueno, como te digo, hoy va a ser la presentación y de ahí vamos a separar la categoría para empezar a trabajar con los chicos, ¿no? ¿En qué parte se tienen que acercar los chicos? En la pista nueva que hicieron de ciclismo. Así que, bueno, ahí vamos a estar con José, con Johnny. Seguramente van a ver algunos conitos y cosas para que los chicos se vayan a divertir. Así que, bueno, vamos a empezar todo como una diversión. De ahí los chicos verán si les gusta para empezar a competir y demás cosas, ¿no? Pero la realidad es que es juntar a los chicos y que tengan su parte de creatividad, ¿no? Muchísimas gracias. No, de nada.